No suele recordarse ni mencionarse, pero la historia de Europa no fue siempre fácil. Grandes crisis y fuertes hambrunas en Europa desataron un movimiento migratorio hacia el continente americano. A finales del siglo XIX y principios del XX, millones de migrantes europeos llegaron a Norteamérica. Entre esas multitudes de desamparados llegaron dos italianos que en su patria no se conocían. Uno se llamaba Nicola Sacco, el otro Bartolomeo Vanzetti. Sacco y Vanzetti pronto habrían de pasar a la historia. Cada uno por su lado. Ambos se convirtieron en defensores de los derechos de los obreros en una época de feroz crecimiento de la economía capitalista. Y un día hubo asaltos que terminaron en la muerte de guardias. La sociedad se conmovió y buscó chivos expiatorios. La policía, sin pruebas ni protocolos, capturó a estos dos italianos trabajadores, pobres y honestos. Y en un juicio que todavía eriza la piel por lo irregular e injusto, los testigos fueron presionados, se retractaron, se contradijeron y nunca hubo una evidencia seria contra Sacco y Vanzetti. Al final fueron declarados culpables en medio de los gritos de horror de los presentes que entendieron que aquello era un crimen contra dos inocentes. Dios sabe que estas manos callosas de trabajador nunca han matado ni matarán a nadie. Eso lo dijo Nicolás Sacco. Y Vanzetti afirmó. Mi vida fue limpia, de sacrificio y entrega a los demás. Moriré sin ver crecer a mi hijo. Soy inocente. Y ambos enfrentaron la pena de muerte en uno de los más oscuros procesos de la historia de los Estados Unidos. Aquello fue un día como hoy, 23 de agosto de 1927. Y en 1977, el gobernador de Massachusetts reconoció la inocencia de aquellos dos inmigrantes italianos. Y la palabra y el ejemplo de Sacco y Vanzetti siguen resonando más allá de las injusticias a favor de la solidaridad humana. La palabra y el ejemplo de Sacco y Vanzetti.